Miley Cyrus ha salido por fin de la cama del hospital y ya está lista para retomar su gira en Europa. La cantante, como ya es costumbre, ha vuelto a escandalizar a todos, esta vez al público inglés. Y es que antes de dar su primer concierto en Londres, Miley convocó una rueda de prensa para desmentir los rumores que habían surgido al sufrir su ingreso en un hospital de Texas. Según esto, Cyrus habría sufrido una sobredosis de drogas, algo que ella misma se ha encargado de desmentir una y otra vez en Twitter, alegando que su ingreso fue debido a una reacción alérgica a un antibiótico. Lo cierto es que Miley Cyrus vuelve pisando fuerte ya que, según ha declarado ella misma, es el perfecto ejemplo de buena salud. La ex chica Disney debería haber comenzado su gira europea en Amsterdam pero no se encontraba totalmente recuperada y no pudo cumplir los deseos de sus fans de los Países Bajos. En España tendremos el placer de verle actuando el próximo mes de junio en Barcelona y Madrid. Esperemos que para entonces no sufra ninguna recaída y pueda deleitar a todos sus seguidores.